Retrasar la edad de jubilación aumenta el riesgo de morir antes de los 70 años. Así lo detalla un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. El informe señala además que el impacto suele ser mayor en las actividades que requieren un mayor esfuerzo físico y mental. Y es que el hecho de retrasar la edad de jubilación es un objetivo político que tiene como objetivo hacer más sostenible el sistema de pensiones. Sin embargo, algunos expertos sostienen que este ahorro fiscal no compensa el impacto en el bienestar de los españoles. Lógicamente, la gente cuanto más años pasa más facultades pierde, sobre todo en reflejos. Y hay trabajos en los cuales no puede pasar de una cierta edad. Por ejemplo, un albañil, por los que con 70 años suba un décimo piso, por mucho la seguridad que tenga. El hombre no puede trabajar como Dios manda. Una persona que está en una banqueta, en un sillón, vale, quizás. Pero hay trabajos de riesgo que no puede. Lo que creo que habría que revisar es el sistema de pensiones, quizás tener en cuenta otros sistemas mixtos. Porque está claro que ahora, si no he leído mal una noticia esta mañana, la media de contribuyentes por pensionistas es de aproximadamente dos. Y eso es una barbaridad. Pues sinceramente, a mí me parece que ya está bien una persona trabajando 40 o 45 años con el dinero que damos. Hoy yo estoy jubilado. Que damos muchísimo dinero a la sanidad, que damos muchísimo dinero para que se lo lleve algún sinvergüenza, pues más vale que a la gente la dejen vivir un poquito más. Porque claro, la idea es que he oído, que puede ser mentira, una fake news, que quieren a los 75, empezar por los 67 y luego pasar a los 75. Me parece una burrada. Yo estoy jubilado hace años y no quiero saber nada de historias modernas, de que si añades años al trabajo, pones menos trabajo. No lo sé. Yo creo que eso es para aliarnos y que pensemos en otras cosas. A ver, ya de inicio, retrasar la jubilación no me parece buena idea. Pero retrasar la jubilación ya nosotros, compañeros, yo soy docente, estamos diciendo, bueno, nos vemos aquí con el pañal, yendo a enseñar, ponernos el pañal, la dentadura, con nuestra abadante, en fin, que es complicado. Lógicamente, si tienes un gobierno que no hace nada más que dar y dar y dar y dar, las pensiones se resienten. Vamos, las pensiones y todo, no hay dinero donde sacarlo. ¿Qué hace? A los que se van a jubilar, a los que se tienen que pagar, los retrasa la jubilación y encima, de no pagarlo, encima cotizas de ellos. ¿Y qué crees que es lo que se podría hacer, la solución a esto? Quitar a este gobierno y ponerlo a uno normal. Fácil. Que este gobierno se vaya a poner uno normal. Que mire primero por los intereses de los ciudadanos de casa y luego después, cuando los ciudadanos de casa estén. Y con plásticos, traerlos de fuera, si los necesitan. Pues otra solución es pagar las pensiones con el dinero que tiene el Estado que recauda de los ciudadanos. ¿Cómo se llama esto que dicen? Los presupuestos generales del Estado, pues que lo paguen los presupuestos generales del Estado. Y, por ejemplo, a los políticos les bajen las prebendas que tienen, aparte del sueldo. Las prebendas, que, hombre, que en este país hay gente que lo está pasando muy mal. Yo tengo suerte de tener la pensión más alta en mi mujer, pero que hay gente que está pasándolo muy mal. Y eso es ahora mismo lo más importante. ¿Presupuestos del Estado? Pues sí. O no se me ocurre otra cosa, pues yo soy químico, hijo. Hombre, otra solución es ir alargando poco a poco, pero yo lo entiendo que cuando yo me iba a jubilar hablaban de eso y me ponía, pero como una pantera, porque digo, después de 40 años que me están contando. Pero bueno, algo hay que hacer, evidentemente. O que vengan los reyes magos y nos traigan un poquito más de dinero o se lo gasten menos los políticos, por ejemplo. Pues bueno, yo opino, si la gente que ha trabajado y ha trabajado toda su vida cotizando y de todo, ahora quieren que trabajen más para regalarle el dinerito por así a todos los que vienen sin hacer nada. Pues de nuevo, de nuevo vuelvo a decir, ¿dónde está el sentido común de todo esto?